En mi pecho se oculta una pena En la que hace a mis ojos llorar El destino así me lo ordena Y es muy justo sufrir y callar ¿Para qué me ofreciste quererme? ¿Para qué me ofreciste tu amor? ¿Para qué me ofreciste tu amor? Si en tu pecho no había corazón Ya no tengo consuelo en el mundo Solo espero de fiel por venir El consuelo lo tengo en el cielo Y el destino me hiciste a morir ¿Para qué me ofreciste quererme? ¿Para qué me ofreciste tu amor? ¿Para qué me ofreciste tu amor? Si en tu pecho no había corazón ¡Para qué me ofreciste tu amor! 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 ¡Para qué me ofreciste tu amor!